Encontrar el lugar para estacionar. Finalmente, después de revisar 50 lugares, elegí donde estoy ahora, así que aquí vamos, mi casa que está llegando. Dejé de lado entre el 80 y el 90% de mis posesiones y solo conservé lo que era significativo para mí, mis cosas favoritas. Hola, soy Wendy, únete a mí para un recorrido. Me mudé a 399 pies cuadrados. Entonces, sí, esta es una casa grande, grande y pequeña, pero aún así es un cambio importante para mí porque venía de una casa tradicional y tenía 2200 pies cuadrados con un garaje para dos autos y medio y dejé ir alrededor de 80 al 90% de mis posesiones y solo guardé lo que era significativo para mí, cuáles eran mis cosas favoritas y lo que pensé que sería útil y funcionaría bien en el nuevo hogar y en la nueva vida. Y sí, puedes tener un televisor grande en una casa pequeña. La casa se completó con esta pared multimedia incorporada y tiene iluminación en riel detrás, lo cual es divertido y brinda un poco de espacio de almacenamiento. Lo importante para mí era simplemente un lugar relajante y acogedor, pero hay suficiente espacio para invitados, hay suficiente espacio para amigos y familiares. Curiosamente, los muebles ya venían con la casa, así que fue bastante sencillo lo del sillón reclinable y este es un sofá cama de 72 pulgadas, pero el escritorio era de mi abuela y es una antigüedad de la década de 1930 y realmente, ya sabes, al llegar a un lugar que es nuevo por completo, realmente quería tener un pedazo de historia conmigo y era importante poder incluir esto aquí debajo de la ventana que era el lugar natural para ello. Lo que me encanta de que esta sala de estar esté elevada es este increíble almacenamiento debajo. Hay 18 pulgadas de almacenamiento y es maravilloso poder guardar las cosas de manera segura afuera y está elevado 18 pulgadas. Entonces, hay escalones aquí, que nuevamente simplemente definen el espacio porque, entonces, ya sabes, estás en tu sala de estar en lugar de estar en la cocina, la cocina está en el medio de la entrada y mide 13 pies y medio. Entonces tienes toda la altura en la cocina. Así que simplemente se siente, simplemente se siente, no se siente como una pequeña casa en esta parte. Miré varios modelos de casas de parques, así como casas móviles y casas pequeñas para tomar esta gran decisión. Y cuando encontré esta cocina y era tan grande que me sentí como en casa, en combinación con el almacenamiento, que era único. Hay una isla móvil, por ejemplo, con capacidad para acomodar y también tiene espacio de almacenamiento completo. Y también hay un cajón extraíble en el que caben todos los electrodomésticos y para los gabinetes inferiores he pedido cajones extraíbles para esos dos porque los encuentro con una profundidad de 24 pulgadas. Es genial tener un acceso más fácil al espacio, por lo que los cajones extraíbles estarán aquí pronto. Una vez más, tener gabinetes por todas partes. Ya sabes, ponerlo sobre el microondas y simplemente ponerlo en todos los diferentes lugares. Una vez más, ese gabinete de esquina con espacio de exhibición fue muy importante para mí. El solo hecho de poder poner ese vaso antiguo para mis abuelos allí arriba porque eso me hizo sentir como en casa. También pequeños trucos que muchas personas han descubierto, como colocar las especias en el refrigerador y tener estantes magnéticos para ellas, solo ayuda a maximizar el espacio. En realidad, el calentador de agua está aquí debajo, pero todavía hay mucho espacio para trabajar. No venía con lavavajillas. No lo hice porque habría estado aquí como un pequeño de 18 pulgadas, lo que habría quitado muchos cajones y habría terminado con un solo cajón. Una buena compensación para mí. El nombre de mi casa, su nombre es la reina pirata y aquí hay una foto arriba. En realidad, es un boceto de mi vida pasada como reina pirata, así que se sintió como el nombre de la casa. Es la nueva aventura, ya sabes, hacer algo diferente y eso se convirtió en el nombre. Entonces ella tiene un lugar de honor aquí en la cocina. Cuando estoy cocinando, la despensa está a dos pasos a la vuelta de la esquina. Hay más almacenamiento aquí, ciertamente podría ser para ropa de cama o cualquier tipo de almacenamiento que desees. Pero para mí fue la despensa perfecta. Descubrí los modelos de casas de parque en Spokane Valley y fue un gran ganador por múltiples razones. Allí es donde finalmente la compré porque son el distribuidor número uno de modelos de casas de parque en todo Estados Unidos y estaban justo en Spokane Valley, que era donde me estaba mudando. Así que pude ir a su ubicación y caminar a través de 20 modelos diferentes y luego el viaje dio un pequeño giro y fue entonces cuando ocurrió el milagro y los modelos de casas de parque volvieron a mí y me dijeron cómo se sentiría si comprara una Woodland Park Vault existente que ya tenemos en nuestro lote. No tendrás que pagar el transporte, ha sido nuestro modelo de exhibición, por lo que tiene muchas de las personalizaciones especiales que deseaba, pero obtendrá una oferta increíble. Entonces, el precio que pagué fue 118 mil dólares y todo incluido con el transporte fiscal para trasladarlo solo localmente de Spokane Valley y con la licencia, todo incluido, pagué 129 mil dólares. Me encanta el baño porque hay mucho espacio en el mostrador. Hay mucho espacio de almacenamiento y se siente cómodo. Fue bonito. Realmente me gusta mucho el baño. Me gusta tener las vitrinas y sus estantes regulables. Me encanta el espejo de Hollywood. Nunca había tenido uno de esos antes y es una excelente manera de poder verte, maquillarte y peinarte debajo. Aquí está en realidad la caldera y lo que hicieron fue colocar un estante y luego la caldera recibe servicio desde fuera de la casa, al igual que el calentador de agua recibe servicio desde fuera de la casa. La ducha es de 39 pulgadas, así que eso es genial. Es simplemente el tamaño perfecto para mí. Tiene el cabezal bien levantado y pude colocar una pequeña varilla de tensión allí porque soy más pequeña y simplemente la dejo allí y luego, si necesito colgar la ropa o cualquier cosa mojada, puedo ir allí arriba. Y el almacenamiento es simplemente fantástico. Como dije, es un inodoro doméstico normal, pero el almacenamiento en todas partes es maravilloso. Me encantó esta ubicación tipo loft porque mide 55 pulgadas y me permite usar una silla de trabajo normal y esta es una de las pocas cosas que compré y se midió con mucho cuidado y fue como cuál es el escritorio más grande que puedo tener aquí. Así puedo tener espacio para poder trabajar, poder trabajar con los clientes y simplemente poder salir del trabajo al final del día para volver a bajar esas escaleras y no tener las cosas del trabajo esparcidas. Soy una sanadora de energía de vidas pasadas y trabajo principalmente con clientes que tienen problemas de dolor crónico, tanto físico como emocional. Así que ayúdelos a liberar el dolor, la ansiedad y la depresión o simplemente la energía estancada sintiendo que simplemente no pueden hacer que la vida vaya en la dirección que quieren. Tengo espacio de almacenamiento aquí en el desván secundario, el desván de escaso espacio libre. Estoy seguro de que mucha gente lo usa como espacio para invitados, pero para mí en este momento es un espacio de almacenamiento mientras trabajo y suelto más cosas y tengo un poco más de espacio para colgar y solo espacio en los cajones detrás de mí. Es simplemente un lugar acogedor. Es simplemente un lugar feliz para estar. Encontrar el lugar para estacionar. Así que me concentré en la ubicación que definitivamente era importante para mí, estar cerca de mi hija y mi yerno y donde mi madre había comprado y no pude encontrar una pequeña comunidad de casas aquí. Finalmente, después de revisar 50 lugares mediante llamadas telefónicas, internet, correos electrónicos y visitar 12 en persona y quedar con dos finalistas, elegí dónde estoy ahora. El precio que estoy pagando por mi alquiler mensual es de 500 dólares. Y eso incluye mi agua y mi alcantarillado y eso incluye la remoción de nieve. No sabía cómo me sentiría viviendo en un parque de casas móviles. Cualquier inquietud que tuviera al respecto desapareció aproximadamente una semana después de mudarme. La mayoría de los vecinos simplemente vinieron y se presentaron y somos muy cálidos y me dejaron saber cuánto tiempo habían vivido aquí y si pensaban que realmente me gustaría. Así que aquí estoy en el terreno de exhibición con la casa de exhibición y me siento realmente afortunada. Simplemente las piezas encajaron muy bien. Esta es otra razón principal por la que tuve tanta suerte de encontrar la unidad Woodland Park Vault. Tiene un dormitorio en la planta baja y eso para mí era fundamental. No quiero estar subiendo escaleras en medio de la noche todo el tiempo. Así que tiene el tamaño perfecto. Es simplemente acogedor pero de tamaño perfecto. Y nuevamente, tenía algo de espacio de exhibición y también muchos gabinetes, USB en la pared y mucha iluminación diferente, ya sabes, moderna. Entonces tienes tu luz de lectura encima de la cama y solo los toques que necesitas, sabes, una buena ventana de salida de gran apertura y esta también es una cama hidroelevadora, por lo que es una cama tamaño queen y se levanta y debajo hay todo espacio de almacenamiento. Aquí está la otra vista del dormitorio y todo este almacenamiento incorporado es perfecto porque tú mismo no podrías haber colocado tanto almacenamiento. Así que tenerlo todo integrado y ser tan agradable. Hay dos armarios de ella y de ella que tienen dos pies y medio cada uno con espacio para colgar y luego cajones. Así que ese banco de cajones es maravilloso. Esto está configurado para que un televisor o una computadora o cualquier cosa pueda conectarse aquí. Pero para mí era solo un espacio decorativo y un poquito, un poquito de espacio para respirar. Y la única forma en que pueden instalar una lavadora, secadora en esta unidad es que hubiera entrado aquí. No tengo lavadora secadora, pero renuncié a la mitad del espacio del armario y aquí hay una lavadora y secadora para la comunidad. Entonces, ¿qué sigue? Este es un gran punto de partida. Me siento muy feliz de estar en este maravilloso parque y lo que estoy planeando a continuación es comprar mi propio terreno y poner la pequeña casa legalmente en él y luego cualquier desarrollo inmobiliario que pueda ser necesario o que ya esté en marcha y porque es muy importante financieramente porque, por supuesto, es el terreno, es su valor lo que realmente está aumentando porque cuando compras una casa pequeña, particularmente este estilo, porque un modelo de parque es una casa rodante, su valor potencialmente baja y también estás pagando el alquiler del terreno todos los meses y no recuperas eso. Entonces, el siguiente paso sería encontrar ese gran terreno para atraerlo cuando sea que me llegue en esta área y luego pagar para que muevan la casa allí y recolocarla también porque hay bastantes cosas involucradas en recolocar un modelo de casa de parque, por lo que es mejor que me puedan contactar a través de mi sitio web, que es mi nombre completo, que es wendyrosewilliams.com. Tengo un podcast llamado Despertar Espiritualmente y es despertarespiritualmente.com y puedes encontrar mis libros en Amazon y Audible. Así que muchas gracias por mirar y por estar aquí. De hecho, seguí adelante e hice el compromiso en noviembre de 2022. Ni siquiera teníamos nuestra casa en el mercado y mamá no quería mudarse en ese momento. Así que fue una especie de acto de fe. Es como, oh, pero este espacio, sé lo difícil que fue encontrar este espacio. Estoy firmando el contrato de arrendamiento del terreno y haciendo mi depósito y, ya sabes, les dije que por favor hagan su verificación de antecedentes, hagan lo que sea necesario para asegurarse de que soy apta para ustedes.